Muy bien, y recibimos al delegado de Danubio, al doctor Francisco García Alnaval. Francisco, hubo una reunión informativa de Danubio entre semana. ¿Qué temas se tocaron institucionales? Mirá, Daniel, en esa reunión se habló un poco de todo. Es costumbre en Danubio de cada tanto tiempo hacer una reunión informativa donde los socios pueden preguntar lo que sea. En particular, el tema central de esa reunión fue estamos armando o en vías de armar un proyecto para poner canchas de piso sintético en el ingeniero del campo, en el complejo de juveniles. Y bueno, queríamos un poco explorar cuáles son las expectativas de la gente, de los socios de Danubio, y si ese rumbo y un poco las grandes líneas del proyecto que fue lo que trazamos el martes, la masa social estaba de acuerdo en seguir ese rumbo. ¿Y acompaña? Y acompaña, por supuesto el proyecto se va a profundizar, vamos a tener que brindarle mucha más información a los socios y se va a hacer una asamblea específica para eso, pero en realidad fue una buena reunión donde se le explicó hacia dónde tenemos que ir como club que genera juveniles y la verdad que la recepción fue muy buena. Y después se hablaron de varios temas más, ahí ese tipo de instancias son elementos muy democráticos donde cualquiera puede preguntar cualquier cosa al club y la directiva les contesta y bueno, la verdad que salimos muy satisfechos. ¿Cómo está la situación de la liga de clubes, la liga profesional? ¿Se avanza en ese tema? Sí, la liga está avanzando, está en el proceso de transición, obtuvo su personería jurídica y ahora estamos haciendo diferentes contactos para realizar contrataciones de la liga hacia diferentes proveedores de situaciones, servicios, derechos y estamos avanzando en esa línea con los clubes que están atrás de este proceso, estamos muy sólidos desde lo jurídico, convencidos de que estamos actuando a derecho, hemos realizado consultas a los mejores profesionales del país y avalan lo que estamos haciendo, lo único que nos está demorando un poco, porque es una demora, todos sabemos que la liga va a salir, es un poco la actitud de AUS de no sentarse a conversar con la liga para implementar efectivamente la organización del campeonato. Entonces la liga hoy está con su personería jurídica aprobada, sus autoridades trabajando, sus asesores trabajando también, realizando contactos con sponsors, proveedores y demás, para lo que va a ser en el futuro la organización del campeonato. Lo que nos está restando en este momento es que la AUF, en cumplimiento de lo que lo mandata el estatuto, se siente a hablar con la liga y busquemos una fórmula para que efectivamente la liga termine organizando el campeonato a la brevedad. ¿Eso no choca con la intención del Ejecutivo ahora de anunciar la llegada de 10 millones de dólares desde la Confederación Sudamericana de Fútbol? Mirá, Daniel, lo de los 10 millones es otra perla más de un collar muy amplio que tenemos los clubes, en los cuales yo me entero por la prensa que supuestamente habría 10 millones de dólares para los clubes. Casualmente esa información sale a través de medios de prensa o de periodistas que están vinculados a UTV. Como club te puedo decir que formalmente, oficialmente no tenemos ninguna información, no sabemos si existen realmente esos 10 millones o no, cuáles son las condiciones y la verdad que nos llama un poco, por lo menos a mí personalmente me llama un poco la atención que sea en este momento que salta esa noticia, me parece casi una reacción a todo este proceso del que te estaba hablando recién y lo que vamos a hacer es escuchar esto de los 10 millones me parece... El proceso de consolidación de la liga profesional. Exacto. Y lo que vamos a hacer es escuchar cuando se dignen desde la AUFA a comentarnos oficialmente cuáles serían las condiciones de esos 10 millones me llama mucho la atención lo que ha trascendido en prensa que es el destino o cuáles serían esas condiciones. Pero como no puedo manejarme en base a trascendidos de prensa y como parte integrante de la AUF pretendo que desde la AUF desde las autoridades de la AUF me den una información este fidedigna por escrito de cuáles serían esos parámetros. Sería la primera vez en la historia que bueno que Conmebol subvenciona algo así y la verdad que de lo que trascendió en prensa no me cierran muchas cuestiones me imagino que si para todas las federaciones que integran la Conmebol fuera lo mismo estaríamos en una locura mañana Argentina pediría 100 millones de dólares Brasil 300 y demás pero como son todos trascendidos de prensa lo único que puedo hacer es escucharlos a todos y esperar a que desde la AUF nos pasen algo oficial. Gracias Francisco. Un gusto. Muy clarito. Muy clarito.